algo cuando una moto a ti se te coloca así como está esta mira la leva mira la leva donde está mira la posición está como echada hacia acá o sea no es normal que ella llegue hasta acá ella está enclojando y todo pero qué pasa que está muy re enclojada o sea metes el cambio y es como si tuvieras el coche agarrado para eso que vamos a hacer quitamos el motor de arranque lo echamos a un lado y soltamos todos los tornillos y retiramos la tapa resulta en la tapa te vas aquí a este tornillo a esta tuerca y la tocas mira que no tiene ninguna clase de movimiento o sea está templada si esta tuerca está templada está mal todo otra cosa que analizamos que él la leva está como que muy alta muy afuera entonces lo que vamos a hacer que vamos a retirar la masa de que vamos a extraer el eje que cruza por el eje de sigüen de aquí de la transmisión y vamos a ver de pronto que se encaramó o se partió la leva y de que iba a aflojar y mira se gira se gira la masa quiere decir que no está haciendo vamos a soltar que la coloquen así la va a echar hacia ti hacia que quede ahí con algo sujeta que quede la vía hacia acá lo que vamos a hacer es que vamos a extraer el eje en la leva para ver qué es lo que pasa o lo hechas todo hacia allá cosa que empuje el eje y ahí queda el eje como que más allá y no se va a regresar porque la moto está inclinada hacia allá y retiramos de la vida hay que quitar aquí y aquí abajito para extraer hacia acá y así pueda salir el eje bien ya me echaron el cuento bien sobre esto lo que pasa es que el dueño se pensó que iba a sacar este eje y qué pasó lo extrajo hasta acá pero se encaramó como que se encaramó algo porque esto no está como tiene que estar entonces lo que vamos a hacer aquí puedes cambiar enseguida este retenedor si aquí todo está perfecto lo que vamos a hacer vamos a meterlo nuestra torsión y nada así tal cual como lo sacaste vamos a meterlo y ubicamos todo y cuadramos el tornillo este más o menos donde debe quedar una leva de esta aquí más o menos más o menos aquí aquí por eso es bueno siempre que tú vayas a cuadrar el bloque siempre cuadra con una huella completa original si sea original es que trae sea completa 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 para que más o menos que aquí y aquí tú vas a graduar dónde vamos a graduar en la en el tornillo que lleva la tapa del prensa cost como no tenemos la huella original que cuadramos ahí más o menos la huella entonces ya ahora vamos a poner la tapa y cogemos y ingresamos y ahí empujamos y encrochamos ahí tiene que hacer el movimiento de salida y entrar si ves bueno quiere decir que por un momento vamos bien no olvides que aquí llevo un balín bueno ya se puede echar hacia allá porque ya colocamos la leva así colocamos el balín citó mirar todo el aceite doctor bien requemado amigos aflojas la tuerca esta y enroscamos este tornillo este este pasado sido y que es como un tornillo aquí y lo vamos a dejar más o menos lo vemos despegar porque pues se sale a veces ya lleva un tiempo aquí y ya un tiempo aquí pero en este caso como que ya la reemplazaron incluso ya le hicieron hasta una galleta aquí tiene un separador de esos desgastados pues como que sufrió algún desgaste le colocaron un disco gastado aquí está es este donde habrán hecho eso pero igual para dejaré está más que bueno y colocamos los resortes y armamos todo y por último cuando ya armemos y apretemos cuadramos este tornillo está explicando ahora el dueño como que trató de sacar el eje en la leva hacia afuera y te encaramó eso no sé que logró hacer que esto se se quedó encoltado por eso no andaba y el bloque estaba corto o sea no prácticamente la amanecilla estaba floja bueno y una vez llegues aquí sostenemos la tuerca no vayas a enroscar la tuerca la vamos a sostener con la llave aquí y va a enroscar el tornillo hasta que llega un tope que cuando el choca con bueno y ahí hay poco con con la varillita y apretar la contratuerca que es la idea que esto quede aquí con este juego mira sigue sigue si está requintado es porque está enclojada entonces por eso es bueno uno cuadrar esta pieza pero con la guaya completa original sí y ahí queda donde uno quiera y si cualquier cosa ya uno gradúa aquí en este tensor o en el tensor que lleva la amanecilla ya en el cloche entonces ya aquí vamos a voy a enclojar acá la amanecilla a ver qué tanto movimiento hace bueno si ve eso y ahí está enclojando súper bien y ahí queda bien porque él tiene aquí su juego bien vagado ya ya si quiero colocarle o quitarle o ponerle cloche lo que muevo es el tensor de aquí o el tensor de de que te mostré en la y listo siempre si vas a hacer algo a tu moto hazlo con mucha seguridad así que no te pase esto de pronto quiso hacerlo el mismo pero no lo pudo lograr entonces si vas a hacer algo asesorate bien como lo vas a hacer para que no te pase esto de pronto sea peor el daño y podemos echar a perder la moto entonces amigos todo un nuevo vídeo y que dios te bendiga y hasta la próxima no olvides apoyarme con estrellitas chao